hola amigos qué tal mi nombre es en el fútbol youtuber calidad presa y hoy vamos a relacionar al iceberg el iceberg de los florfets y más orígenes no tengo ni puta idea de que son los florfets y creo que lo uso en el culo pero bueno y este vídeo llega gracias a que me lo recomiendo el usuario claude cárdenas y bueno sin más que decir comencemos vamos a ver qué locura es esta es como fútbol mar escrito hola a todos este canal no está mal hablar sobre un fandom que no es muy conocido pero que guarda algunos secretos muy interesantes como ya vieron en el título hablaré sobre el fandom de los fluffis vamos a ver dejar un link a un post que explica el origen de los fluffis para que entendieran mejor el iceberg pero decidí explicarlo aquí para que el vídeo esté más completo vamos a la historia de los fluffis que locura son estas la historia de los fluffis se divide en dos partes la historia de su origen dentro del internet y la historia de su creación dentro de su universo comencemos por la más fácil la de su universo vamos a ver la demanda por juguetes crecía cada vez más y hasbro siendo el magnate a esperar esos no son los los tipos que también se creen caballos y my little pony a la verga que es perdió los estribos y se adentro en la ingeniería genética de manera secreta bajo el nombre de hasbio dentro de esos laboratorios se llevaron a cabo experimentos extraños éticamente dudosos y casi con certeza ilegales para crear el producto perfecto utilizando mezclando uniendo y explotando el adn de muchos otros animales para hacer al espécimen lo más atractivo posible para el consumidor bueno esto es raro de crear versiones reales de sus predecesores televisivos para vender no 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 esto sería turbio sería señores y programados para actuar y sonar como niños y estar obsesionados con el amor y los abrazos a la puta madre las cosas perfectas tenían como destino ser un dios solo imagínense que algo así sea verdad sería recontra turbio no en un segundo que porque quitarle el audio esta cosa ok señores contratubio de ser una vaina si real el juguete inofensivo desafortunadamente los extremistas de la llamada organización de derechos de los animales beta y lograron infiltrarse en los laboratorios considerando los experimentos de hasbio como una abominación lanzaron un ataque terrorista liberando intencionalmente a los ponis prototipos imperfectos en la punta verga estos ponis esponjosos como el público comenzó a llamarlos se multiplicaron en grandes cantidades revelando estos nuevos seres al resto del mundo inicialmente tratados con desconcierto y asombro la crianza abundante los hábitos y defectos inusuales de su biología defectuosa hizo que finalmente fueran etiquetados como al mañas y una especie invasora peligrosa que comía contaminaba está cagándola no ver si heces esparcían enfermedades y repugnancia por donde vagabal como jazza vamos a ver no tenía el monopolio de las criaturas otras empresas comenzaron a crear nuevos tipos de flux para vender al público los office originales continuarían teniendo papeles felices o trágicos en el nuevo mundo por otro lado el nacimiento de los flux en el internet es un tema más complejo después de haber investigado sobre la comunidad fluffy cuando me uní siento que la historia del fandom fluffy es bastante complicada pero cuando una imagen por dios quiero ver la imagen a ver qué locura es esta versión de la historia de los eventos sin iguales esto es lo mejor que puedo resumir sobre los primeros me pica el ojo los flux comenzaron como una combinación de dos o potencialmente tres memes separados cuales pero y el más definido fue el simple meme de agregar más pelo a los polis esto fue iniciado por mixer más cabello continuaría creando floff y poff es importante notar que mientras floff y poff es un poni esponjoso ella no es parte de lo que llamamos el fandom de los poni fluffy el segundo fue el desarrollo de fanlores sobre la creación y adopción de personajes de mlp como mascotas de la vida y vamos a ver qué locura es porque está raro el vídeo de este recuerdo que hubo mucha discusión sobre hasbio en los hilos de mlp en 4chan y luego tienes historias como maile ireldaz y cartón león donde un personaje mlp es adoptado como mascota el tercero es el meme de convertir a un personaje de dibujos animados en un bebé y hablar como tal había fanfic de gorodetsky que tenía personajes de mlp haciendo esto pero es un fenómeno que es bastante antiguo moped babies tom y jerry kids etcétera bueno si es verdad eso de alguna manera la combinación de éstas no se dan cuenta que un tiempo los 90 un principio los 2000 creo que la de toda mierda tenían hacer la versión bebés o sea de domi jerry y otro montón de vainas y tú decías como que verga como hasta con escuidulo sufrió bueno está así que siendo mejor que la pelma ideas llevó a la creación de los primeros ponis fluff y como los conocemos entre las primeras personas en dibujar fluff y se estaba aranón marcus maximus santanon y si incluso el mismo mixer mike que dibujó una o dos imágenes de outbox los primeros escritores incluyen a lora nubis y de profiponi las apariciones iniciales de los fluffys confiando en su descripción como versiones neotécnicas de los personajes de mlp fue en cómics abusivos donde los hicieron morir principalmente por estupidez y luego por abuso directo sin embargo dado que este también fue un momento en que cupcakes y rainbow factory eran popular a turio la baña unidad de mlp las primeras oigan hay una cosa que quiero saber hay una tendencia que no recuerdo cuál es que básicamente trata la tendencia trata básicamente de poner de hacer una versión infantil de determinado personaje pero pero meterlo en un contexto turbio y cuando requiero turbio no me refiero a no que que a no que hacen un h de loli o de choppa no 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 hablo de vaina tuya pero no recuerdo pero recuerdo una vez de un cómic de ese estilo que básicamente era que podían que a mafet steel y a barbie los hacían bebés y después los tipos eran adoptados por una familia abusiva y y la vaina se volvía un desmadre y y resulta que el 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 tipo que lo adoptó era que yo me quedé como que me acabo de ver y no sé cómo se llama esta tendencia de hacerla a los personajes niños no meternos en recontraturbias o sea no estoy hablando de la r34 eso es otro tema pero si son o sea son tétricas a circunstancias tétricas me gustaría saber cómo se llama eso porque me pareció pertúrbano esa vaina las historias de abuso comenzaron a surgir lentamente y en el fin puede verse como uno de los primeros sino el primero de los abusadores el fandom de los flufis fue visto como parte del fandom de mlp durante un buen tiempo hasta que hubo un momento en que el contenido fue prohibido en derpy boru y forchan esto fue lo que llevó a la creación de fluvi boru además debido a que los flufis comenzaron a parecer increíblemente diferentes de la franquicia básica de mlp que lo creo hubo un momento verdad alternando entre subconsciente y deliberado para separar los flufis de mlp es por eso que los diseños de flufis dentro del fandom después de 2013 se volvieron cada vez menos parecidos al diseño original de mlp la historia pero aún tendré que investigar lo vamos a ver si nos hizo un cómic completo sobre la eliminación de contenido fluci de derpy boru pero fue satírico y la historia de fluvi boru también es compleja en sí misma esto es lo más que no compartirles acerca del origen de los flufis de forma de subir cuando empieza es más extenso bueno ya va a empezar todos no está bien documentado ahora sí vamos con el iceberg el iceberg señores nivel 1 furries en el fandom los furries siempre están presentes en diversos fandoms y más en los que involucran animales y el de los flufis no es la excepción el lore oficial de los flufis establece que no son animales sino biojuguetes pero como están basados en maile y el pony los furries no tardaron en entrar en el fandom bueno verdad algunos dibujos donde los flufis poseen cuerpos más humanizados incluso introduciéndolos al mundo del gif presiones humanas esto deriva un poco de los furries que frecuentan de imágenes pero también de parte del resto de miembros ha habido flufis que han llegado a llamar la atención de algunos miembros y esto bastó para que algunos hicieran dibujos de estos personajes para mostrar su gusto hacia estos pero algunos gustan de proyectar a estos flufis con formas humanas bueno las artistas las amenazas y funas se han vuelto algo muy común en estos tiempos y obviamente alguien que dibuja para este fandom no se salvaría de esto muchas de estas amenazas empezaron por dibujos que fueron compartidos en grupos de facebook ajenos al fandom los cuales como a la puta madre a la comunidad tachando la de maltratadores de animales esto originó que varios artistas fueran amenazados o incluso descubiertos por sus familias y amigos obligando a algunos a dejar el fandom historias incompletas o perdidas vamos a ver qué locura es esto raro que haya artistas que abandonen sus trabajos en el fandom dejando historias incompletas y en algunos casos borrando sus trabajos anteriores lo curioso en este tema serían los motivos ya que algunos artistas suelen dejar a la comunidad por amenazas o por salud mental pero en algunos casos desaparecen de la noche a la mañana sin dejar motivos no es siempre fue tu río hacía mail ir el poni y sus fanáticos este dato está más porque piensa lo bien yo también una página que era que la gente hacía sus cómics ya había de todo sea no recuerdo cuál era la página comic master online así que también hacía estilo manga o hiperrealismo y la vainera fumada porque había unos bichos que eran horribles pero con historias brutales y había otros que tenían increíble pero eran simples y más recuerden lo que la vaina era simplemente una tipa de only fan y no es como ay no la tipa viviendo su vida los problemas no 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 el cómic era tenía siete capítulos y el cómic era la tipa haciendo poses para tomarse fotos nada más el cómic no era más nada y la vaina era bien rara porque para cada capítulo era una temática distinta un osado otro con un osado 11 cosplay y bueno el último fue un vio por eso filia y ese cómic de turbio y el mundial encuentro lo recomendaré este fandom originalmente se crearon los primeros dibujos como respuesta negativa hacia los constantes posteos en forchan relacionados con mail ir el poni actualmente la comunidad es muy flexible con esto ya que varios miembros admiten gustar de esta caricatura bueno vamos a ver dos grupos ocultos y de la mala fama que posee la que optaron por mantenerse ocultos en grupos privados a los cuales sólo podías acceder si eras invitado por miembros específicos estos bueno es verdad eso pasa en todos lados obviamente en facebook y algunos se escondían con nombres que no tenían nada que ver con el fandom roleplay de flufies los juegos de rol son algo muy común en la gran mayoría de fandoms bueno si dice eso estos son poco comunes ya que es raro que se hable de estos juegos o que alguien suela iniciarlos generalmente se establece una relación entre víctima y victimario aunque también se rodean parejas e incluso familias de flufies la regla 34 aquí no absolutamente nada se salva de esta regla y obviamente tarde o temprano está y va a llegar a los flufies general miren yo sé que voy a tener rubla algún día así que miren ya va ya va espera esto no es aguanten un segundo aquí está completo vamos a ver los retos a hacer ruble de la gata mágica y ponerlos en él del canal de disco obviamente en el canal más 18 no se la vengan a hacer de listos porque si no lo voy a banear entendieron bueno continuemos realmente se suele culpar a los furries por introducir a los flufies en este mundo pero también hay miembros fuera del furri fandom que empezaron con esta práctica el fandom seguirá vivo mientras no sea muy conocido comúnmente los fandoms buscan hacer ganar popularidad pero en el caso de los flufies este no funciona así esa música muy conocido les más vulnerable ante las olas de funas y ataques que podría recibir esto también puede ser contraproducente ya que si un fandom no se expande muere lentamente pero muchos miembros coinciden en que es mejor mantenerlo así artistas desconocidos bueno toda comunidad que habrán personas que se destaquen por sus aportaciones a la misma pero también existe un mundo de miembros que permanecen a la sombra ya sea por su poca actividad el poco tiempo que llevan dentro o por decisión propia en este caso lo único curioso de este tema es que estos miembros son los que suelen abandonar el fandom de forma muy repentina masturbación con flufies fuera de los miembros que a la vez pertenecen al furri fandom existen otros que desarrollan un interés poco sano hacia estas criaturas esta práctica fue adoptada por algunos artistas los cuales ilustran el abuso sexual hacia los flufies como forma de tortura o meme y no se como forma de desahogo y faltan nueve minutos señores vamos a ver qué locura es esto es una forma de desahogar el estrés la ira y la ansiedad incluso algunos flufies víctimas de las torturas están inspirados en personas reales de la vida de algunos artistas realmente alguien que les hizo daño o que simplemente no les agrada nivel 3 varios bronis se vieron más atraídos hacia los flufies tras las primeras historias no si bien es cierto que varios bronis repudiaron las prácticas hacia estas criaturas por estar basados en sus amados personajes también varios de ellos se vieron a todos estos bichos son una pesadilla en internet las primeras historias parte de estos miembros mantuvieron las referencias a maile y el pony dentro del fandom incluso se cree que algunos artistas eran animadores de la caricatura un dato curioso es que smiley cupcakes fueron parte importante en la creación del fandom no sé de los flufies fuera de los grupos muchos miembros están conscientes de los prejuicios que conlleva ser parte de esta comunidad y por eso casi de cualquier comunidad señores hay prejuicio dedicados a estos por temor a ser cachados de maltratadores también es preferible no compartir los grupos ya que esto atraería denuncias a los mismos no es verdad historias incompletas de r r se va miembro activo del extinto servidor de discos flufie nightmare el cual era conocido por escribir historias sádicas donde describían muy detalladamente torturas que sólo se compararían con películas hardcore algo que también lo que no estaba era que se tomaba muy en serio sus historias en algunas ocasiones hacía un drama si no eran lo suficientemente sangrientas las torturas físicas y psicológicas que manejaba eran tan brutales que varios fanáticos del abuso se llegaban a sentir pena por los flufies en el mundo en el servidor compartió adelantos de tres historias en las que estaba trabajando pero después del incidente que causó el cierre de este servidor no se supo más de él teorías sobre la creación de slufies en la vida real este tema es algo curioso ya que había una parte en flufie nightmare donde se debatía específicamente esto se discutían las diversas formas de poder crear flufies siguiendo las ideas del lore oficial lo impresionante aquí era que se tomaban muy en serio este tema a toda hora del día había actividad en ese apartado y para cuando el server había sido cerrado ya estaban viendo formas de combinar la genética de los animales usados en el lore para traerlos al mundo real a nivel 4 incidentes ocultos la principal regla dentro de esta comunidad es la prohibición total del maltrato animal toda persona amante de este delito es totalmente excluida de esta comunidad sin embargo algunos miembros han llegado a expresar y compartir su enfermo gusto por el sufrimiento de animales inocentes en grupos de flufies los casos han sido de gente compartiendo snuff animal imágenes de animales muertos o la simple mención de este tema se les bueno es disturbio cultos ya que apenas se presenta un hecho de este tipo dentro del fandom los miembros actúan rápido para eliminar toda evidencia y sacar a los que orquestan estos incidentes posteriormente evitan hablar del tema para que esta información no salga de los grupos y no alimente los rumores y prejuicios con los que el fandom carga actualmente es como el fandom de las loles estrictamente prohibida en cada grupo dedicado al fandom es como el fandom con las loles y los chotas que por qué te voy a hacer en esto si un abusador se distrajera con dibujitos el mundo sería mejor suena oscuro pero es así porque si los dibujitos bastarían para él básicamente habría mucho menos allá en el mundo pero como sabemos que la realidad no es así echarle la culpa a unos dibujos es como pensar que la violencia va a bajar si se prohíben las armas lo que es una tontería el lore alternativo el lore alternativo fue una idea que se estaba estructurando durante los últimos días del servidor fluffy nightmare básicamente en esta versión los flufies no fueron un error habían sido todo un éxito eran mucho más inteligentes que los flufies normales y no existían los smarties el asunto de la plaga no existía ya que al ser más inteligentes se limitaban a una sola camada en toda su vida la cual no era de más de tres crías y los períodos de embarazo tardaban mucho más no existían términos como mejor bebé ni bebé popó mientras el lore alternativo se empezaba a consolidar ya estaban en creación dos historias con base a este pero de la puta madre de fluffy monster se perdieron todos esos datos y ya no se supo nada de ese lo que pasó del fluffy monster para este punto quizá tengan la duda acerca de lo que fue exactamente fluffy nightmare fluffy nightmare era un servidor de discorde que sólo llegó a tener alrededor de 30 miembros en donde se compartían historias fantasías de tortura y uc box se discutía la teoría de la creación de flufies albergo las historias de r y de otros artistas que no volvieron al fandom fue una parte muy pequeña pero importante para el fandom ya que ahí se albergaba parte del lado más obscuro de esta comunidad duró aproximadamente seis meses antes de presenciar uno de los incidentes más despiadados dentro del fandom que pasó que pasó quiero saber el incidente de discorde y monster fue uno de los miembros más sádicos sino el más enfermo dentro de la comunidad afortunadamente en su caso no pasó más allá de fluffy nightmare ya que de haberlo hecho dañaría completamente la imagen del fandom el ayatman dañados que fue orquestado por él empezó cuando un día comentó que replicaba algunas torturas de las historias en animales mucho a la madre los administradores le habían dado una advertencia sobre sus comentarios después de unas cuantas burlas hacia él subió unas fotos donde mostró como le amputó las patas a un gato poniendo de comentario el señor almohada necesita esquetis después de empezar a insultarlo subió otras fotos donde mostró como le perforó los testículos a un perro y poniendo de comentario peodes doloxitos en boditas especiales después de subir esas fotos fue eliminado pero tres usuarios más le siguieron la corriente compartiendo snuff animal después del incidente el servidor fue reemplazado por uno dedicado a memes la gran mayoría de miembros fueron eliminados y el resto nos salimos con el tiempo nunca se supo nada más de fluffy monster y esperamos que no vuelva a aparecer a contraturbia la vida con vídeos snuff y hurtcore a la que coño a sonar descabellado pero algunos miembros han asegurado notar similitudes entre las torturas usadas en las historias y torturas hechas en vídeos snuff incluso hay historias que son vídeos snuff y hurtcore adaptados a fluffys algunos artistas aseguran que más que desahogarse en sus historias o hacerlas por diversión suelen tomar muy en serio sus trabajos y llegan a inspirarse en vídeos de ese tipo no mencionaré nombres de quienes hicieron estas declaraciones ya que de ser filtrado este vídeo no quiero afectar a los artistas pero siguen activos ahora voy a mencionarles tres datos que no están en el iceberg original nivel 5 el híbrido perfecto ya se ha mencionado a r y sus historias perdidas anteriormente pero ahora toca hablar específico dos minutos la mano últimos trabajos el híbrido perfecto fue una de sus últimas historias de la cual sólo compartió un adelanto se trata de un sujeto que decidió innovar en el mundo de los fluffys cruzándolos con perros y gatos para crear fluffys más limpios más leales y más fáciles de entrenar según los adelantos los fluffys terminaban muriendo durante el embarazo ya que los embriones eran mucho más grandes y terminaban dañando los órganos internos de las madres en otros casos los puros y los gatos terminaban asesinando a los fluffys de formas muy dolorosas también se mencionaba el deporte clandestino de perros contra smartys obviamente esta historia nunca se completó y si fue terminada sería imposible encontrarla ya que al parecer r nunca volvió al fandom los miembros falsos es el nombre que se le dio a las personas que aumentan los rumores y prejuicios que hacen quedar mal al fandom generalmente son los que más hablan de los fluffys en grupos ajenos a estos y atraen el odio hacia la comunidad son culpables filtrar dibujos e historias en grupos que posteriormente son difundidos en otras comunidades generando que busquen el origen de estos para denunciar a los autores y los grupos de donde salen a consecuencia de estas personas varios grupos y artistas han recibido varias denuncias y algunos optan por permanecer ocultos algunas funas están planeadas por miembros esta es una eso pasa que no muchos saben con lo que sea pero pasa en grupos de whatsapp telegramos facebook donde planean mandarle denuncias a algún artista oa un grupo mediante la filtración de dibujos y la difusión de información falsa respecto al fandom en algunas ocasiones estos ataques suelen ser planeados por una sola persona pero son muy efectivos cuando los hacen en un grupo no es difícil realizar estos actos ya que basta con conocer un poco el fandom para saber sus debilidades los motivos de estos actos pueden ser variados desde un inconveniente con el artista o grupo hasta simple diversión espero que les haya gustado bueno amigos este vídeo estuvo en cierto me hubiera gustado que tuviera más imágenes pero allá se quedó pegada con la bata hubiera gustado que hubiera tenido más imágenes pero la turbio la vaina sé que es algo que se derivó de my little pony y bueno los bronis también se derivaron de ahí pero esto está contra turbio bueno gracias por vídeo y más que decir nos vemos